Este manguito yo te lo pongo bajito, aprovecha que se agota, así de gota en gota, debordamos la locura y tú me dices si lo quieres, si lo tomas o lo dejas, yo te lo pongo en la mesa, aprovecha que no... Emisión hoy viernes 15 de septiembre y lo hacemos hablando de talento venezolano. Se trata de Colibrí quien llegó a las pantallas de Noticias Globovisión Espectáculos para contarnos todos los detalles de su último sencillo titulado Manguito. Y por supuesto, Ronald Zanoja, conversor con él para contarnos más al respecto. Ustedes no tienen ni idea lo mucho que nos encanta poder destacar al talento venezolano, a ese talento que está acá en nuestro país, haciendo música, haciendo con tanta pasión eso que tanto les gusta. Es el caso de un invitado, de un artista que él mismo se va a definir porque yo quiero que ustedes lo vean. Colibrí está con nosotros para promocionar un nuevo tema que tiene junto a otro gran artista, Razer, Bucarelli. El tema se llama Manguito y así estás a través de nuestras pantallas. Bienvenido, Colibrí, ¿cómo estás? Gracias, Ronald. ¿Cómo estás de estar acá? ¿Todo bien? Sí, vale, aquí estamos. Contento de volver a casa. Digamos que está cayéndote una persona o están como tú y una persona cuadrando, pero su estándar quizá no aplica al tuyo. Quizá es como que estás dando más de lo que deberías. Estoy feliz con el hecho de que funcionemos o no. O sea, es como sé cuánto tengo para... Igual te lo digo, igual te demuestro. Sé cuánto valgo, sé cuánto valgo. A pesar de que quizá en tu caso el hecho de que quizá yo no aplica tu estándar o no sea el anillo para tu dedo. No quita que yo sea un fruto bastante sabroso y no quita que lo que yo tengo para dar es más que suficiente para otra persona que quizá lo precise. ¿Y cómo entra Razer en este tema? ¿Cómo nace esta fusión entre ambos artistas? Este tema se lo presenté en 2021 y a él le gustó mucho. Así que él tomó una parte del tema, no solamente tomó un verso, sino que también dijo, oye, permíteme darle también como la vuelta al asunto. Así que bueno, escuchen ahí Manguito, lo pueden poner. Miren, en la playa, no importa donde sea que estén, esto es un tema que así no estén en la playa los va a transportar allá. Listo, gracias Colibrí por esa invitación, por venir a disfrutar y a aportar también talento acá a Noticias Globovisión Espectáculos. Todo el éxito del mundo y con esta bandada de talento musical nosotros seguimos disfrutando de Noticias Globovisión Espectáculos. Cada día se demuestra que en Venezuela tenemos talento para exportar y quien también llega a nuestras pantallas para hablarnos de su nuevo proyecto musical es Anabella Mondi. En esta oportunidad con un sencillo promocional titulado Voz, el cual forma parte de su álbum más reciente. Gaby Sierra nos cuenta más. Y hoy tenemos las botas bien puestas en Noticias Globovisión Espectáculos, pues nos vinimos al estreno de Voz, el nuevo tema promocional de Anabella Mondi. Bienvenida a Globovisión, bienvenida a Noticias Globovisión Espectáculos. Gracias por esta invitación para escuchar todos los detalles de Voz. Al revés, gracias a ustedes por estar acá. Es un honor para mí que Globovisión esté apoyando el arte, la cultura, la música y en este caso un artista independiente como yo que definitivamente necesitamos el apoyo y el respaldo de todos ustedes para dar a conocer nuestros esfuerzos y nuestra música y nuestro talento. Y además esta música, nuestro género llanero que a veces es olvidado por muchos, pero tú sigues allí dándole fuerza, dándole poder, pero también con tus toques electrónicos, pop y exactamente modernos. Cuéntanos cómo fue la experiencia de trabajar con mi voz. ¿A quién le das voz en esta oportunidad? Mira, voz es inspirado en mi abuela que era llanera de Brusual, Estado Apure. Ella nos inculcó esa raíz llanera bien ressa, bien fuerte, pero bien dulce y bien amorosa. Así que eso es lo que quise impregnar con este pajarillo electrónico, además dedicado a mis hijas, que hoy en día ellas nacieron fuera de Venezuela y yo quería que ellas crecieran conociendo mis raíces y que la pudiesen bailar. Y además siempre con mi estilo mondi, que vengo jugando con sonidos latinoamericanos, con fusión con electrónica. Global Generacy se llama este álbum que ya va a ser muy pronto presentado a todo tu público durante la rueda de prensa. Comentabas que también estás acompañada de otros grandes artistas. Son 16 canciones con base llanera, con fusión y vamos a ir compartiendo mes a mes, tema a tema. Comenzamos con voz y luego venimos con el tema con Anae Torrealba, luego con Juan Miguel y lanzamos en febrero de 2004 con una sorpresa que es un feat con Roby Mesa, que es un productor maravilloso, uno de los productores de Mau y Ricky. Nosotros nos sentimos muy felices de verte contenta, de verte presentando esta nueva música y que además dándole voz, dándole poder a otras mujeres para que brillen con los propias gracias. No se pierdan la coreografía que viene en TikTok, compártanla porque es bailando ese pajarillo electrónico con una coreografía muy linda y divertida. Y mientras algunos artistas realizan colaboraciones, finalizan álbumes, hay otros que apenas están abriendo paso a la industria musical. Tal es el caso de los nenes quienes se estrenan en la industria con su tema titulado Sugar Mami. Por supuesto, Ronald Sanoja nos cuenta mucho más sobre esta propuesta musical. Peter, Leo, Andrés y Ale, los nenes de la casa en la casa Globovisión. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, chévere. Estamos agradecidos de estar aquí con ustedes y compartir con ustedes en esta entrevista. Además, compartir con toda Venezuela lo que es el camino, el inicio de esta carrera musical para ustedes. O sea, están como que recién salidos del horno, ¿cierto? Exactamente. Venimos con contenido súper fresco, nueva música, nuevos sonidos, nuevos ritmos, sobre todo. Y nada, si ganan por nuestras redes sociales, estén pendientes con lo que se viene. Hablando de esos nuevos ritmos de música, Sugar Mami ya va, porque ese título de este primer tema, ustedes unos muchachos tan jóvenes, ¿ah? Ese tema Sugar Mami, ¿a quién va dedicado? Bueno, fíjate algo que es una canción que va de la mano de Ruba Maya y Yorkito Bar. Y bueno, con las tendencias que están ahorita en las redes sociales, el Sugar Mami, Sugar Daddy, bueno, por ahí se va la cosa. ¡Señal! Háblenme del concepto del tema y también del concepto del video, que ya me enteré que lo grabaron en Higuerote. Sí, es correcto, lo grabamos en Higuerote. Fue un video que nos llevó más de 16 horas grabar. Fue un trabajo bastante fuerte, pero valió la pena. Y bueno, se vienen más cosas, así que estén muy activos en nuestras redes sociales. De esta carrera musical para ustedes, o sea, están como que recién salidos del horno, ¿cierto? Exactamente. Venimos con un contenido súper fresco, nueva música, nuevos sonidos, nuevos ritmos. ¿Cuándo van a ser estas presentaciones? ¿Ya tienen fechas confirmadas? ¿Tienen que empezar por acá, por la casa, en Caracas? Claro, chévere. Sí, bueno, estamos muy atentos a presentarnos muy pronto, pero que estén atentos a todo lo que se viene con los proyectos de Los Nenes de la Casa. Y estamos siempre activos con nuestros proyectos. Y para finalizar y cerrar con brocha de oro, esta conversación con Los Nenes de la Casa, ¿por qué no nos regalan un pedacito de este nuevo tema Sugar Mami? Claro que sí. Estoy soltero, ella me complace lo que quiero. Se acabaron mis problemas de dinero, aunque no es por monjes que la quiero. Y si pensaban que estas eran solamente las opciones musicales que tenemos para ustedes, les cuento que hay mucho más, porque estamos finalizando la semana y es momento de ver nuestro top musical para conocer las nueve propuestas musicales que están de estreno para el disfrute de todos ustedes. Iniciamos con Aranguan, quien estrenó su tema titulado 7P, Confusiones Tropicales y de Merengue. El Potro Álvarez cantó por primera vez junto al colombiano Jorge Celedón en una canción titulada Cien Años Más. Raguayana lanzó a través de todas las plataformas digitales Brindo, sencillo que forma parte de su álbum Quien Trae Las Cornetas. Doja Cat sigue en tendencia debido a sus nuevos estilos musicales que van acompañados de looks diferentes como los vemos en el sencillo Balut. Seguimos con la cantante Sara Larson, quien estrenó su nueva colaboración con David Guetta titulada On My Love. El colombiano Sebastián Yatra presentó Energía Bacana, acompañado de un videoclip que es protagonizado por la modelo Georgina Rodríguez. Andrés Cepeda une fuerzas con Greicy en el próximo álbum de la colombiana con la canción Le Va Bien. Tras haberse convertido en papá, Christian Nodal estrenó un tema titulado La Media Vuelta. Finalizamos con la estadounidense Demi Lovato, quien estrenó una nueva versión en rock de su tema Tell Me You. Un viernes muy musical Venezuela, siempre es un placer compartir con ustedes las noticias más destacadas del mundo del arte y el entretenimiento a través de las pantallas de Globovisión. Recuerden rápidamente las redes sociales, arroba espectáculos con bajo gb, arroba Globovisión y por acá, arroba Ismelis VL. De esta manera finalizamos nuestra emisión de hoy viernes, pero lo hacemos al ritmo de Jorge Celedón y el potro Álvarez con su nuevo tema titulado Cien Años. Feliz noche.